Ya ha llegado el calor y el mes de julio y ello que conlleva pues que empieza la operación salida, las conocidas operaciones en las que se conoce que los vehículos y todos los madrileños salen de la capital para disfrutar de unos días ya sea en la playa o en los pueblos o al menos en otra ciudad fuera de Madrid. O una operación que también se repite por toda la geografía española y que ya ha puesto en sobreaviso a la DGT. Así pues desde hoy hasta el próximo 10 de julio, hasta el domingo, la DGT ha advertido que creará una campaña específica de vigilancia y control de la velocidad. Una campaña que está pensada para concienciar a todos los conductores de lo importante que es soltar un poquito el acelerador. Así pues desde la Dirección General de Tráfico se ha asegurado que en lo que va de año han aumentado un 30% los accidentes debido a la velocidad. Así pues del mismo modo han asegurado que la gran parte de los accidentes que se han producido durante este último año lo han hecho por distracciones al volante y por la velocidad a la que iban estos vehículos accidentados. Del mismo modo desde la DGT nos han querido recordar lo importante que es mantener las distancias de seguridad y sobre todo una velocidad adecuada a la ruta que se está llevando a la vía en la que se está. Y es que simplemente con rebajar un poquito el pie del acelerador, un kilómetro por hora según los últimos informes, lo cierto es que salvaríamos más de 2.000 vidas al año. Una nueva razón más para tener mucha precaución y sobre todo tener mucho cuidado con la velocidad mientras estamos al volante. Porque lo más importante siempre es volver.